hola muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo sobre halloween en el cual vamos a realizar una forma fácil y simple dibujo de un monstruo empezaremos haciendo desde por aquí iremos haciendo una serie de líneas un poquito con curvas bajaremos haremos por aquí así alguna línea y a continuación empezaremos con la cabeza desde aquí haríamos así un colmillo en esta parte otro más aquí chiquitito zona y otra ahí a continuación los ojos haríamos una forma muy fácil haremos así y así nariz dibujaría el resto de la cabeza bajamos por aquí iremos haciendo así y este trocito dibujaremos el primero de los brazos que estaría por aquí bajamos y empezaremos con la mano dibujaremos este primer dedo por aquí otro dedo más hacia este lado y otro dedo más hacia este otro subimos hacemos curva esta parte para el codo y el hombro hasta ahí haríamos algunas líneas así por debajo y atrás por aquí haremos ahora en la parte de arriba de la cabeza que nos había quedado dibujaremos un poquito así de pelo por aquí así y así seguiremos haremos desde aquí parte de la tripa dibujaríamos muy gordo por aquí por debajo de este dedo y hasta aquí ahora desde donde lo habíamos dejado bajamos bajamos y haremos parte de una de las piernas así al estar muy gordo lo haremos un montón de pliegues en la piel lo haríamos por ejemplo por aquí así así por aquí nos había quedado haremos ahora desde aquí hasta aquí otro pliegue y desde aquí parte de la otra pierna dibujaríamos algún pliegue más y el primer pie muy simple así con otro dedito más por aquí y en este lado igual añadiremos algún pliegue por aquí otro más por aquí y el pie este deberíamos hacer delante y haremos así y así le dibujaremos otro brazo más pegado al cuerpo por aquí desde aquí haríamos así y los dedos otro dedo más y nos faltaría para añadirle algunas líneas así en esta zona y ya tendríamos dibujado a este monstruo espero que os haya gustado que os haya sido fácil de realizarle vosotros y nos veríamos en mis próximos vídeos ¡Gracias!